¿Algo así y prendo? Si O sea, se suena como que Como que la dejas caer y la dejaras al mismo tiempo Ok La primera vez que toco, Nico, serio Porque me daba miedo, amigos Pero ya somos amigos ¿Verdad, Nico? Mano, dame la mano Oh, sí sabe Suscribir, dejar comentario y darle Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El coreano de Corea Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video a mi canal Soy el coreano de Corea Estamos aquí el 14 de febrero grabando Ándale, ¿hoy qué es? Sí, hoy también se trabaja Es un día normal Ándale, hoy día es San Valentín Cualquier miércoles, ¿sí o no? Sí, es un día de rancho Amigos, empezamos este video con el intro de Estefania Estefania, de hecho en el video pasado Muchos dijeron que Estefania no sé qué Tiene mucho carisma Es la mera onda, es la buena ¿Qué piensas de estos retroalimentaciones? No, pues gracias por sus buenos comentarios Por eso, los amo Ah, mira, y hoy no está como vaquera Hoy no ando ranchero Bien fresa, estás bien fresa hoy, ¿eh? Ya, amigos, aquí igualmente Una vez más, estamos en 14 de febrero San Valentín Ya, feliz San Valentín a todos ustedes No nos deja descansar, no nos da ni un día de descanso San Valentín no existe, mi vida, ¿ok? San Valentín no existe Es puro trabajo Puro rancho, ¿sí o no? Hay que trabajar Es nomás para sacar dinero ese día, ¿verdad? Nosotros hay que ganar dinero Otros gastan, nosotros a ganar, ¿ok? Bien, los que estén tristes Hoy en San Valentín Que no regalaron nada Pues ponganse a ver el video Exacto Mira Todos los tristes Que no tienen pareja Que no habían recibido nada Aquí estamos Aquí estamos con ustedes Exactamente Disfruten conmigo Y aquí al lado estoy con ¡Ey! ¡Ey! Digo ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo sabes, Omar? También, ¿no festejas San Valentín? Pues, a veces ¿Hoy no? Hoy, a lo mejor ¿Por qué, ok? ¿Y no te regaña tu esposa? Sí, sí me regaña, pero ¿Ya le diste flow? Sí, ya ¡Ah, ok! ¡Fuiste sabio! Claro Porque esos duran, ¿no? Sí, ya Con eso aguantamos hasta el otro año Vale la pena prevenir Claro ¿Sí o no? Antes de que lleguen me golpeen Mejor llego con nosotros Ah, eso Entonces, eso es algo internacional No nada más en Corea Es internacional Entonces Hay que primero, para que no digan nada Sí, claro Sí, para que no regañen aún ¿Hasta el próximo año? Hasta el otro año Y ya veremos Ah, ok, perfecto Oye, Omar, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a traer leña ¿Leña? Porque Vamos a asar una carne al rato Para festejar el café O sea, festejamos todo aquí con la carne Claro Navidad Todo Año nuevo La carnita sana De San Valentín Todo De hecho, en el video pasado usé todas las leñas yo Sí o no, grabando Sí Entonces hay que ir a recuperar Ahora te voy a llevar a traer leña Hasta que te pusiste a jalar, Minu Sí, ¿verdad? Ya, ¿verdad? En San Valentín Pero una vez más, amigos Ya siento como que parte del rancho Ya es tu segunda casa ¿No te hartas de mí? ¿De tantas veces venir aquí? A veces Pero ya me acostumbré Aquí vemos, de hecho Mira, ¿qué hizo? Es una sierra ¿Moto sierra? ¿Cuál sierra? ¿Moto? ¿Sierra es esa? Sierra es esa Miren el paisaje Oye, ¿qué? Pareces un modelo Hasta en una camión Eh Eh, te vas a caer Pareces un modelo Yo siempre Parece una revista Aquí vamos para el bosque ¿Para el bosque? ¿Qué bosque? Eh Aquí en el rancho hay como un bosque Y ahí hay muchos Eh ¿Animales? Hay de todo Hay animales Hay de todo Y pues allá es donde van Y cortan la leña Para atravesar acá La casa, el rancho Ah, normalmente ustedes Se van hasta el bosque Para atravesar la leña Pues sí Es donde más hay Ah, mira Nosotros no compramos leña Aquí Y la sacamos Es aquí Del mismo rancho Amigos Chequen las borregas Están corriendo con nosotros Y el perrito ya Casi no está llegando Pero se fue Vamos pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Tú ya me gusta Lento Y contento Cara Al viento ¿Sabes? Ya mejor Ponte a dar conciertos Oigan amigo O sea Si está metido Eh O sea Yo pensé que Estaba Iba a ser más cerca Pero ya manejamos Estaba grabando Es aquí ya Si Oye Pues vamos a hacer esa Que está ahí Allá Y luego Hacemos Ahí buscamos más Más No hay animales Pues si hay Agujares así Si Si hay Si pero no hacen nada Son mansitos todos Les dan miedo los coreanos Van a correr aquí A los osos Si Bueno amigo Entonces ya estamos listos Aquí podemos gritar Omar Si gritar Correr Brincar Aquí si no rompes tímpano Oye Ya me dio calor Me voy a quitar Para trabajar Si Quítate la sudadera Y agarra los guantes Y el pantalón No No El calor Si El pantalón no me quito No Hasta los guantes Porque yo Como coreano de Corea No hago mamadas O sea Yo en serio Aunque es un video Cuando grabo estos videos De trabajo Lo quiero hacer bien A ver Así Entonces Amigos Por primera vez En mi vida Cortado una leña Nos puedes explicar Que es lo que traes ahí Es una motosierra Con esto vamos a cortar la leña Tú agarras el machete Ah machete ¿Dónde está? Ahí está atrás Ah ok Bueno Esto es un machete Con esto corta Es tu herramienta Es mío Si ¿Puedo usar esto? Oye Esto es Sabes Sabes que Mis ancestros Sabían usar muy bien Los machetes Y cuchillos ¿Tú ya no? Eh yo No yo ya no ¿Quieres ver? ¿Cómo hacía? Sí Ay juegue No me No sirve Nos vamos a la casa. Sí, cancela la camisa. Hombre, yo intento. Sí, ya ve. Intenta, ya me cansé. ¿Cómo? Intenta, ya me cansé. Descansa, ¿ok? Descansa. ¿Algo así prendo? Sí. O sea, se suena como que... Como que la dejas caer y la dejaras al mismo tiempo. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo, Omar? Es que pesan, amigos. En serio, pesan. ¿Ya? 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 Ya, ya, ya. Ya. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Prendió? Yo lo prendí, 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 con amor, ok, mira amigos, aquí está, la leña que cortó Omar, esto, ha sido llevado nada más, sí, voy a cortar unos trozos y, ya lo voy subiendo a la camioneta, ah, ok, ok, bueno, entonces, déjame, para la próxima, ¿qué corto? Esa, yo no, amigos, cheque, mi primera leña que corté aquí en San Valentín, esta es mi flor, esta es mi chocolate, este es mi amor para ustedes, A ver, ¿qué sigue? ¿Cuál, cuál más? Ay, ¿qué es lo más? ¿Todo, todo? ¿Esto corta aquí? Pero la sierra no, la sierra no, nada más corté tres y, ya ando cansado, es que motosierra pesa, amigos, no se ve pesado, pero pesa mucho y más, es que tener mucho cuidado, porque puede entrar las tierras y las maderitas en tus ojos, Mira cómo hace el profesional Ahora, es más difícil este, ¿no? Sí, está bien, yo creo que, si no está muy grueso, no es muy difícil Ah, pues, entre más grueso, mejor, ¿no? Sí, depende, depende, depende de qué hables No, la leña, la leña Ah, sí, sí Bueno, entonces, ¿cuál voy? ¿Cuál corto? Ese, 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 ese Vamos a intentar de cortar con el machete, amigos Así no ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, a ver, ¿cómo es? Profesional, maestro ¿Cómo es? Wow, de, tres putazos cortó ¿Cómo le das al mismo lugar tres veces? Pues, apuntándole al mismo lugar Amigos, esto, voy a intentar dar el mismo lugar, como Cheque nada más Le di tres, pero tres diferentes O sea, me voy a, creo que me voy a tardar una sola así, chiquita, como cinco horas, ¿ok? Ya entiendo por qué tecnología es importante Sí, claro Porque hay que comprar motosierra, porque es más eficiente Más rápido ¿Ok? Es más, este, este no sirve Motosierra es más eficiente, ¿ok? A ver, Stephanie Vamos Una, una ¿Dónde le hago? A ver ¿Vas a cortar de uno? Sí ¿Cuál, cuál, cuál es tu target? ¿Cuál es tu...? De sorpresa, a ver, a ver, a ver ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Mira! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira! ¡Es mejor que yo! Sí está dando los mismos lugares Sí, sí Con razón es tu hija Wow, Stephanie, bravo Mis respetos una vez más, ¿ok? Te ves bien con el machete, ¿ok? No me vayas a... No me vayas a amagar Amigos, en serio Es que yo en el principio Antes de venir a rancho Con esta linda familia La verdad pensé que Pues en el rancho ¿Qué tipo de trabajo hay? Se ve muy tranquilo todo, ¿sabes? Como que todo el día pasan así Muy tranquilos Todo el día ahí echando el chal Sí Bueno, casi, casi Pero Amigos, cada día que conozco más sobre el rancho Veo que hay mucho trabajo Ajá Todos los días Siempre hay cosas que hacer aquí Y aparte tú, pues, montas, ¿no? Y lazas Sí Practicas, entonces De hecho, Omar, amigos Es muy famoso Es uno de los más famosos en todo México Como jinete, ¿no? En los rodeos En serio Pues yo cuando vi sus fotos, sus videos De montas Es otra persona Es otra persona Entonces, este Wow, mucho respeto, Omar No, igualmente ¿De qué sigue? Ya nos vamos aquí Hay que llenar la camioneta No, 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 no Hay que llenar No, 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 no es la primera vez que toco porque me daba miedo pero ya somos amigos mano, dame la mano si sabe dame la otra dile a Nico, dame la mano andale Nico vamos a seguir cargando leñas pues todos trabajamos en San Valentín de eso se trata estoy cansado necesitamos agua, pero no se cansa tu papá Stephanie muy fuerte verdadero vaquero a mi me faltan muchas cosas no nada más pantalón me falta más experiencia amigos, lo importante es divertido para una carne asada es lo que pues vale la pena y mira, esta leña es mi favorita Omar hasta el color está bien chingón bien grueso bien grueso como me gusta bien grande la leña eso si va a aguantar andale esto también te gustan los grandes o que Omar las grandotas grandotas que grandotas policía Sparta Nico ven Nico dame la mano Nico, dame la mano espero, espero estás bien cansado ¿cómo? estás cansado más o menos tengo sed feliz San Valentín feliz San Valentín ¿dónde está mi flor? ahí están mírala esto tiene que ver mis papás para que estén orgullosos por culpa de ustedes hasta mis papás piensan que soy una pañera ¿cómo ves? no, no, muy mal muy mal la intención la tienes la intención tengo ¿qué me falta Omar? ¿qué me falta? hacerlo más fuerza más fuerza también ¿sí o no? hacerlo es una frase muy buena la intención hay ¿qué le falta? pues hacerlo hacerlo a ver amigos chequen nada más este monto de leñas que cortamos hoy ¿cuántas carnes asadas alcanzamos? más o menos pues unas tres yo creo ¿tres? ok, tres está bien tres como tres semanas buenos días buenos días ¿carnes asadas o qué? pues sí bueno entonces amigos ya tengo mucha sed entonces como no hay garrafón ni oxo aquí vamos a ir al río vamos al río para terminar y tomamos ahí vamos a ver qué tipo de río bien escondido aquí se dice arroyo pero no sé yo nunca había escuchado la palabra arroyo pero es como río sí, es como un río más pequeño más pequeño entonces vamos a ver y tomamos agua de ahí y ya fuga para la casa vamos al río y vamos a regresar a la casa ya para la carne asada y Estefanía muchas gracias por ayudarme a grabar ok tú eres una estrella ay que padre ver así papá e hija juntos sí y estar aquí no hay calles va no es el puro camino puro camino ¡Woo! ¡Muene! mira el perro sí amigos de hecho aquí estamos ya en el río arroyo pero no hay agua no sé si pueden ver ahí ahora vamos a ver amigos pueden ver no hay agua está bien seco entonces pues mejor vamos de regreso descargar la leña ¿no? bueno entonces vámonos tristemente no hay agua pues ni modo vamos para la casa para la carne vámonos vámonos bueno amigos el día de hoy aquí no sé en dónde exactamente en el medio del monte en el rancho escondido venimos a cortar leña y vamos íbamos a tomar agua pero no hay agua entonces vamos de regreso a la casa amigos déjenme en los comentarios cómo vieron este video porque en serio sí realmente trabajé en este video ¿sí o no Omar? sí, trabajaste mucho sí, hoy sí mucho sí es la primera vez que me dices que trabajé mucho te veo muy agotado sí no es cierto no entendí pero voy a ver en el video ¿ok? Estefanía ¿qué tal? ¿sí trabajé bien o no? no, men ah, mame ¿qué me falta aún? ¿qué me falta? ¿cuál es el examen final? no, no, pues no ustedes califiquen lo que ustedes vean ah que me califiquen ¿cómo fue mi trabajo? ¿ok? bueno amigos vamos a de regreso ya ya vamos a cerrar el video aquí porque ya estamos cansados los tres ¿ok? la verdad yo más por eso ya no quiero grabar bueno amigos espero que les haya gustado este video otra aventura muy muy padre chingona aquí en el rancho escondido no se olviden suscribir dar like y comentar eso también amigos no se olviden suscribir a Estefanía y a Omar aquí abajo en la descripción les dejo su red social Estefanía Guerrero en Instagram ándale y también le dejo es que Omar ya tienes muchos fans también ¿sí? voy a decir muchos no voy a decir muchos porque te están viendo ok muy bien para que vayan a seguir a esta linda familia del rancho escondido ¿sale? bueno una, dos, tres ¡adiós todos! feliz San Valentín feliz San Valentín adiós adiós